En la mañana de este viernes, líderes comunales anunciaron oficialmente su respaldo al precandidato al movimiento de la gente para la gente, John Jairo Gómez Aguirre, en una aspiración a la alcaldía de Tuluá. Los comunales de Tuluá se mostraron identificados con las propuestas de John Jairo Gómez Aguirre. Tiene un proyecto de trabajo muy bueno y estamos esperando a ver que Dios permita que todo lo que nos dice y nos concrete aquí sea realidad para nuestras comunidades y para nuestros amigos de Asojuntas y todos los comunales en común. Cada líder comunal trajo su propuesta, escuchó su temática, le dijimos cuáles eran las problemáticas de cada barrio y que tomó nota. Nos escucha y se propuso atendernos cuando esté en la administración. A su vez, el precandidato al movimiento de la gente para la gente expresó su satisfacción por la respuesta de los comunales. Estamos en un acercamiento con las personas que mueven la acción comunal en Tuluá. Hemos hoy reunido, invitado a una reunión de trabajo a los presidentes de Junta de Acción Comunal de la zona urbana y rural plana y pendiente de la zona rural media y alta. Con ellos interactuando, explicando lo que será el gobierno de la gente para la gente y el respeto sumo que siento por la acción de ellos, por el accionar de ellos y que independientemente de la decisión política que tomen, el alcalde interactuará con ellos de forma respetuosa en favor de las comunidades. Y es que la acción comunal por mandato de la misma ley 14.33 del documento COMPES comunal y otros actos administrativos nacionales exige que sea una política de los municipios y no un capricho del alcalde de turno, apoyar o no apoyar la acción comunal. Entonces, con ellos se está trabajando en ese tema. Se está trabajando en el tema de llevar a la vida, ¿verdad, en Tuluá? El tema de las comunas, porque es de los pocos municipios grandes de Colombia que no tienen JAL, que las tienen creadas en el papel pero no en el funcionamiento y muchos temas que interesan a la vida del municipio, no solamente en el gobierno de la gente para la gente, sino lo que viene después para nuestro querido municipio. Ellos se sienten desamparados y tienen razón, algunos han perdido la fe, yo les pido que no pierdan la fe, no podemos responder por lo que han hecho alcaldes anteriores, sí responderé por lo que yo haga cuando sea alcalde en aras de fortalecer la asociación de juntas que es vital para que más gente se motive a participar de la acción comunal. Absolutamente mucha comunicación entre los barrios y el alcalde y los funcionarios, dos, priorización de necesidades de la comunidad, tres, información permanente para temas sociales, para contrarrestar temas que afecten cada comunidad, la comunicación entre los barrios y la administración debe ser las juntas de acción comunal y por ello deben estar fortalecidas, respetadas y articuladas con el gobierno de turno.